Todo el mundo odia a Resident Evil 6 No, no estoy hablando de su nueva parodia porno, live action, sino del juego Y es que Resident Evil 6 es el Dark Souls 2 de los Dark Souls de infectados zombies Conduce una moto, una moto, una moto de nieve Otra puta moto Pilota un avión Necesitamos un voluntario de alta capacidad de pilotaje Tranquilos chicos, Leon sabe lo que hace Queridos pasajeros, vamos a morir todos Pero pilota un puto cazo ¿Qué cojones? ¿Qué es esto tan duro que estoy agarrando? ¡Ay! ¡Es mi vieja capirada! Esto no iba de zombie Una historia de amor Explosiones, helicópteros, un submarino ¡Un puto tanque! No, no es la sexta entrega de Fast and Furious Ni una película de terror saltando edificios No, 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 en cámara lenta no Puedes amar u odiar este juego Pero a nadie le va a importar Porque han pasado nueve años Y sigue siendo uno de los juegos más vendidos de Capcom Así que... Cállate en la puta boca, ¿vale? Porque estos son... Son... 30 detalles abundantes de... Resident Evil Fast and Furious 6 Las pantallas de carga del juego Si prestamos atención podremos observar que en todas ellas aparecerá siempre un número 6 Oculto entre las diferentes partes del escenario o los personajes Y hasta aquí el 30 detalles Cuando logramos entrar en la catedral con Dion Al pasar a su lado uno de los NPCs nos dirá que su hijo Marco está en la PSA Y llegará en cualquier momento para ayudarlo Este Marco Es el mismo compañero que está en el equipo de Chris Fucking Baby Como lo quita Y a quien tendremos que matar cuando haya mutado en un boss del juego Poniendo fin a su vida Y a la historia de un padre que no volverá a ver a su hijo Vive nuestro amigo Marco Hay un parque infantil en una zona del juego Con la que podremos interactuar con cada uno de los columpios Porque te falta la gracia de un falso alfa Incluso cada personaje se deslizará de forma distinta por el tobogán E interaccionará de forma única La gasolinera que vemos cuando jugamos con Leon es Stela La misma franquicia de gasolinera y reparadora de vehículos Que vimos por primera vez en Resident Evil 3 Y también en su remake ¡Explosión! En esta misma gasolinera escucharemos a uno de los policías decir la siguiente frase Una referencia a cuando Leon fue enviado a Raccoon City en Resident Evil 2 Y tuvo que enfrentarse a los infectados en su primer día como nuevo miembro de la policía En la sala de recreativas encontramos varios guiños a muchos juegos clásicos de Capcom Como Comando, Empire Hunter, Star Gladiator, entre otros tantos E incluso el logo de la propia compañía Cheryl, en esta habitación podremos interactuar con la radio, encender la tele A continuación procederemos a emitir Lady Mestre Mezco Tumbarnos en una cama absurdamente grande para realizar poses eróticas kawaii de Sune La universidad Ivy del juego debe su nombre a la institución educativa con el mismo nombre Que conocimos por primera vez en los juegos de Penis Raid Y donde tiene lugar uno de los primeros casos de la saga en el primer juego Ya que ambas franquicias pertenecen a Capcom A veces Jake se el pará Si prestamos atención a la melodía es un guiño al tema original de la caja de música Que encontrábamos en Resident Evil Code Veronica Al final del juego cuando Leon y Ada luchan contra Simmons Es difícil de escuchar debido a todo el ruido que hay Pero si afinamos nuestro oído podremos darnos cuenta De que la canción que suena es en realidad el tema principal de Ada Wong En el Resident Evil 2 original Si durante la campaña de Sherry y Jake interactuamos con este piano Sherry tocará una melodía muy sencilla Ya que su habilidad con el piano es de principiantes ¿Estás mental? Mientras que si es Jake quien toca el piano Escucharemos una pieza musical llamada Revolucionarna Etida De Chopin Un tema muy difícil de tocar e incluso hasta para los profesionales Por lo que averiguaremos que Jake es un virtuoso del piano Jake por favor tócala otra vez Claire Deliciosa Redfield nunca llegó a estar en el juego Aunque la idea original era que acompañase a Leon durante su campaña Al final fue sustituida por el personaje de Elena Carpet Pues durante el desarrollo de la sexta entrega también se estaba creando Revelation 2 Y dado que ambos juegos iban a tener lugar en el mismo espacio de tiempo No podían tener al mismo personaje en dos hijos a la vez La primera vez que aparece Pierce en Resident Evil fue en una serie de mangas llamada The Manjawa Desire Donde el personaje de Pierce era introducido por primera vez en el universo Sirviendo como precuela de Resident Evil 6 Y explicando el trasfondo de como Chris, Pierce y su equipo se conocieron La apariencia de Rascaplange es un guiño a los putos regeneradores de Resident Evil 4 Son bastante difíciles de matar pero si cuando solo les queda una mano amputada Y esta trata de agarrarnos podemos interactuar con objetos como este microondas Para volarla en mil pedazos En una picadora de carne e incluso podremos deshacernos de ellas con el retrete Muchos diseños conceptuales de trajes se desecharon Como por ejemplo el de Leon como estatua griega, un traje biónico Otro de Leon sabroso, Kennedy sin camiseta E incluso uno en el que llevaba al buhonero de mochila Welcome Chris iba a tener uno de jugador de rugby, capitán BSA Y otro experimental Elena contaba con uno que parece sacado de la peli de Cisne Negro Uno de mecánica, otro de animadora, colegiala Delicioso Y Sherry cuenta con diseños muy locos que fueron descartados Ada tiene hasta uno de bruja o uno de meca Jake iba a contar con uno de leopardo y Pierce Hasta con uno de socorrista e incluso de mariachi Al comienzo del juego en la campaña de Leon y Elena Escapamos del campus universitario con un coche patrulla de la policía Que acaba mal parado por culpa de un infectado En un homenaje a lo que sucedía exactamente cuando Leon y Claire, mamacita reptil Escapaban por Raccoon City en coche patrulla al comienzo de Resident Evil 2 Y cuyo viaje también se veía arruinado por otro infectado que se interponía en su camino También Leon y Sherry, aunque se reencuentran, vuelven a ser separados por una explosión Al igual que sucedía en la segunda entrega cuando Leon y Claire se separaban por la explosión del camión del comienzo del juego Ada Wong salvaba a Leon al final de Resident Evil 4 dándole las llaves de la moto acuática Quisiéramos usar tu lanchota Y en Resident Evil 6 vuelve a salvarle dejando a Leon el helicóptero en la zotea al final del juego como vía de escape Antes de que todo explote Porque en esta puta saga todo explota siempre ¡Todo! ¡Bum! ¡Ja, ja! Chris fucking Bedfield Leon, tienes que tirarte a mi hermana Ni de coña ¡No cagaste, Leon! Tiene de nuevo un combate contra un reptil de proporciones desmedidas No, no estamos hablando de su pene Sino de una enorme serpiente a modo de guiño A ese legendario combate del primer Resident Evil En el que debíamos luchar contra John La enorme serpiente de la fusión Spencer A la que debíamos matar a Tim Recompenso la casa Gryffindor con 60 puntos Otro homenaje a la saga es que en ciertas zonas de Resident Evil 6 jugaremos con una cámara fija Al igual que en los juegos originales la cámara permanecía en un mismo ángulo Siempre en un punto concreto de las habitaciones de la mansión Spencer Que sí, hombre, que la cámara es un homenaje Es un homenaje a mis cojones que se van de viaje Cuando durante la historia atravesamos el salón de una familia frente a un televisor encendido El informativo de noticias hace referencia a la misteriosa desaparición de un submarino hace tres días Y es que este sería el final del primer capítulo de la campaña de Ada Wong El enemigo conocido como Whopper se inspira en otros muy parecidos Como el legendario Boomer del mítico Left 4 Dead O el zombie gordito de House of the Dead 3 He decidido hacerte seguir un régimen A partir de hoy gordito estás a dieta E incluso el Insane Cancer de Silent Hill 3 Contra el que debíamos lidiar en esta entrega El enorme tiburón mutado al que nos enfrentamos en este juego Es una referencia a la enorme criatura del lago Contra la que debíamos luchar en Resident Evil 4 con Leon Dispara al agua y mira la magia Y también a Neptuno El enorme tiburón blanco mutado con el virus T en la primera entrega de la saga En el avión durante la cinemática en la que Elena camina por el pasillo Se puede ver durante unos instantes en uno de los monitores que emiten un informativo El momento exacto en el que Chris Redfield aparta a uno de los cámaras de televisión En la ciudad de Weijip en Lanshan, China El ítem conocido como la aspirina de hierbas que empleamos en Resident Evil 6 Es un pequeño guiño a este peculiar objeto de curación tan extraño Y que solo había aparecido anteriormente en el juego de Resident Evil Dead Aim Si jugaste a Resident Evil 5 y 6 Al importar los datos de nuestra partida guardada de Resident Evil en Nigeria A Resident Evil 6 Recibiremos la chapa militar de Curious Fan Por haber completado la campaña de Resident Evil 5 Podemos jugar al billar en el juego si disparamos a las bolas de las mesas de billar Que hay repartidas por los diferentes escenarios Al completar el capítulo 4 de la campaña de Leon Recibiremos un trofeo llamado Gran Golpe en China El título de este trofeo es una referencia a la película de Big Trouble in Little China De 1986 protagonizada por Kurt Russell Cada mapa del modo mercenarios posee un jefe secreto que desbloquearemos reuniendo las condiciones necesarias Uno de ellos es Genzo, el hombre abeja Otro es el napad, el estrelat o el ubitzpo Y comparte un gran parecido con el Dr. Salvador de Resident Evil 4 Y con el Maginicon motosierra del 5 Aunque este es mucho más agresivo que amor Y de hecho imita los movimientos de Super Salvador del modo mercenarios de la cuarta entrega Durante la campaña de Chris y Pierce Si pilotamos el caza sin recibir ningún daño Desbloquearemos el trofeo oculto Aviador El trofeo secreto llamado Feminista Lo conseguiremos si logramos proteger a las dos mujeres de la catedral Megan y Jenny A hurtadillas es uno que desbloquearemos Si durante el capítulo 4 de la campaña de ida No nos detecta nadie en el barco Y el logro oculto a quemarropa lo conseguiremos si con Jake trepamos al edificio más alto Y logramos colgarnos de la soga del helicóptero Jake trepará hasta la cabina y podremos matar al piloto desbloqueando este trofeo Y el detalle más alucinante del juego es que el número 6 está compuesto por una jirafa Y una señora La señora le está haciendo una buena mamá No hay pero No Tendré que subirlo a mi canal de YouTube No No ¡Gracias!